Yo ya no pienso frases, ellas me encuentran a mi Por eso sigo en puta racha, aún quedan cosas que decir Le di mi amor incondicional a la música Y ahora ya me devuelve el favor, es así de simple No estoy en la palestra, me quité del business Aunque ganara el triple, solo con cuatro mezclas Tus actos te definen, da igual que no aprendas Oye, Freddy, estate ready pa' cuando no tengas Veo en tus ojos el signo del dólar, me llaman Yona Yo sé quién es esa persona Desde la poda del rencor hasta el odio que aflora En el jardín de tu complejo aparece mi cara No visitamos el infierno sin un buen motivo Por eso sigo, agarrado al micro a fuego vivo Guardé una bala con el nombre de mi único amigo No se llamaba, sigue llamándose destino Ella un manigas de rapeo con la clase de guismo Con la piedra del camino hicimos un atajo nuevo Hasta los huevos de los filtros que nos impidieron Poder sentirnos como iguales sin guerras de ego Lo que no purifica este fuego Mata mi paz como esta base a ti te deja ciego A ti te deja ciego Mata mi paz como esta base a ti te deja ciego Por eso sigo en puta racha No tengo whatsapp, no atiendo a nadie más que al paypal Voy a mis anchas, me suda el rabo si el cel suena Dejo un mensaje, ya te llamo si lo enciendo Yo estoy de viaje, buscame lejos de mi cuerpo Estoy entrenando a salir del cuerpo Yo solo soy la música que suena por los restos Llevo a llamas de diez años en el fucking gajo Nunca he importado lo que dijeran de mi estado Lo tengo todo atado, estoy tranquilo cabrón Así que sigo a mi rollito aquí callado cabrón Puede que te crea el lebrón Pero no eres más que una broma de poca imaginación Yo siempre estoy en la pomada de los jodidos flows De los jodidos flows De los jodidos flows Yo siempre estoy en la pomada de los jodidos Gracias.